Continuamos con Trifonia Melivea Obono, nacida en Guinea Ecuatorial, es escritora, periodista, politóloga, docente e investigadora sobre temas de mujeres y género en África. Docente en la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la UNGE, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, de Malago desde 2013. Forma parte también del equipo del Centro de Estudios Afrohispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y es doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Política de Igualdad en la Universidad de Salamanca. A caballo entre su natal Guinea, Salamanca y Madrid, es una de las voces más vanguardistas y valientes de la literatura que escriben los autores nacidos en la antigua colonia española. Su relato, La Negra, fue incluido en la antología Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial, 2011. Herencia de Videndi, 2016. Fue su primera novela, Seguida de la Bastarda, 2016, en la que da voz a un tabú como el de los lesbianos en su país. La Albina del Dinero, 2017. Las Mujeres Hablan Mucho y Mal, 2018. Yo no quería ser madre, 2019. Y allí, debajo de las mujeres, 2019. Ha colaborado con varias publicaciones nacionales y extranjeras, como la Gaceta de Guinea Ecuatorial, Revista Bostezo, El lector o eco del Golfo, y ha publicado diversos relatos cortos en West, de actualidad y cultura de Guinea Ecuatorial y África. Hola, buenos días. El título de la conferencia es Maternidad, Soledad y Franquismo en la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, aquí ven un subtítulo, Mujer guineana, madre y esposa, lo recuerdo de la sección femenina. Desde ayer estoy participando, escuchando diferentes intervenciones y me doy cuenta de que se habla del franquismo en España como parte de un pasado y un recuerdo que había que evitar que se repitiera. Pero en el caso de Guinea Ecuatorial, seguimos siendo un país franquista, con la única diferencia de que en Guinea son franquistas, personas franquistas negras, y aquí existía el franquismo con personas blancas. Y gran parte de las fotografías, bueno, no he incluido todas por el tiempo, algunas fotografías que van a ver al final del trabajo no son de la época colonial, son del franquismo actual, es decir, del franquismo actual en mi país, el reflejo de lo que se puede ver, de lo que se puede contemplar, de lo que se puede palpar en el marco del franquismo. Si alguien que se encuentra en la sala o nos ve en directo no ha vivido el franquismo, solo tiene que pagar un billete y visitar Guinea. Se va a sorprender. Cuando yo era mucho más chiquita, siempre veía a mi madre y a las mujeres del pueblo llevando trajes de popó. El popó es una tela de origen africano y las mujeres confeccionan vestidos largos, ¿no? Y siempre leía en alguna parte del vestido, mujer guineana, madre y esposa. Y yo no sabía realmente de dónde venía esa determinación, ¿no? En los roles de género que determinaban su, digamos, el espacio, ¿no? De la mujer. Pero también recuerdo que cuando era mucho máxica venían de la ciudad, mi padre es de la región continental, venían de la ciudad mujeres y hombres, sobre todo mujeres, y visitaban casa por casa. Recuerdo que una vez yo estaba jugando en el patio y entró un grupo de mujeres inspeccionando la casa de si estaba todo en orden, si había limpieza, si la ropa de los niños estaba bien ordenada, etcétera. Y yo le preguntaba a mamá, pero ¿esas mujeres quiénes son? Y me decía, shh, bueno, si tu madre te dice, shh, pues tú te callas, ¿no? Y al final decían que eran de la sección femenina. Pero en la época de Obian, es decir, soy del 82, yo tendría unos 10, 8 años, por allí 90, 90 y pico, ¿no? Es decir, que la estructura del franquismo en mi país, en Guinea Ecuatorial, no ha terminado. Entonces, también estoy preparando un libro titulado La hija de las Mitangan, Mitangan en Guinea, Mitangan es fan, así es como se identifica a la persona de piel blanca, europea, no occidental. En ese libro, la protagonista es una mujer que vivió en la época colonial en un internado de monjas de la Inmaculada Concepción, en Micomisen. Para la gente que haya investigado un poco sobre Guinea, en Micomisen, en la época colonial, la colonia tenía allí una casacuna. Ella vivió en la casacuna y dentro de la obra que va a salir, también habla de la sección femenina, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre lo que ella describe y lo que yo recuerdo cuando era más chiquita. Muy bien. Guinea Ecuatorial, contextualización, ¿no? En el periodo precolonial, los siete grupos étnicos que constituyen el país, a veces dicen siete, otras veces dicen ocho grupos étnicos, se organizaban en monarquías o en estados federales. Cuando en el 68 nace el estado actual con una estructura occidental, se produce la independencia y se constituye un modelo de estado centralizado, con un régimen presidencialista. Nada más producirse la independencia, Francisco Macías, el presidente de entonces, y Franco, pues empiezan a pelearse y se produce una ruptura malabo-Madrid, ¿no? Como consecuencia de esa situación, Macías, que relacionaba el sistema legal de aquel momento con… que lo relacionaba con España y con Occidente, derroca el sistema jurídico, es decir, todas las normas que estaban vigentes, que tenían que ver con el pasado colonial y con el presente, pues derroca el sistema jurídico y Guinea durante el régimen de Macías se convierte en un estado sin ley. Y como no existía la ley, los juzgados ya no tenían, ya no estaban funcionando, pues se instaló desde entonces en la cultura política o jurídica, no sé cómo lo identificaría en Guinea, el recurso de las comisarías. Es decir, la gente cada vez que tiene un problema se va a la comisaría, porque ya desde hacía muchísimo tiempo los juzgados no hacían su función. En el año 1979, Teodoro Bián llega al poder, hasta hoy lleva 42 años en el poder y nada más llegar al poder, en el año 1980, el gobierno que se constituye publica un decreto y el decreto dice que son de aplicación subsidiaria las leyes civiles, penales, administrativas, laborales, mercantiles, militares, etcétera, vigentes en Guinea Ecuatorial hasta el 12 de octubre del 68, en tanto en cuanto no contradigan las disposiciones semanales del Consejo Militar Supremo. Es decir, desde el año 80 hasta ahora está vigente el marco jurídico que en España existía en la época de Franco. Muy bien. En ese marco podemos decir que estamos trabajando el tema de los derechos humanos de las mujeres y de todos los colectivos. Otro de los colectivos que sí estudio, de vez en cuando se reflejan mis obras, por ejemplo, y que se ven perjudicados son, por ejemplo, las minorías sexuales, las personas homosexuales, porque está vigente la ley de vagos y maleantes del 15 de julio del 54. Y también está vigente el Código de Justicia Militar, que establece las penas de cárcel para las minorías sexuales entre 12 meses y 6 años de prisión. Si te descubren y que estás en el ejército, en las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y eres homosexual. Seguimos contextualizando, ¿no? A pesar de ese anacronismo jurídico y todo lo que puede significar el franquismo en el siglo XXI, sí que es verdad que Gina ha ratificado la convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. También ha ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos con relación a los derechos de las mujeres en África, el protocolo de Maputo. Y en el 68 se aprueba la primera constitución de Guinea Ecuatorial, bueno, en el 68 y un poco antes, durante el proceso de negociación de la independencia, que es una constitución heredada de la Segunda República Española. Es decir, los movimientos de mujeres que trabajaron la Segunda República Española aquí, los derechos conseguidos, digamos que Franco, el gobierno franquista, quería transmitir la imagen de moderno, digamos que la primera provincia o el primer experimento de comunidad autónoma es la Guinea de entonces, ¿no? Y los derechos humanos de las mujeres que se recogieron en el marco legal de la Segunda República, digamos que aparecen en la primera constitución y digamos que hasta hoy sigue siendo la constitución menos contradictoria en materia de derechos humanos de las mujeres. Muy bien, entre el 79 y el año 2000, el país vive una dependencia del exterior porque necesita dinero para que el Estado funcione, no tiene dinero y empieza a endeudarse a nivel externo, ¿no?, a través del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional. Pero, por suerte, para el régimen, en el año 2000, un poco antes, se descubre que Guinea es un país rico en recursos naturales, en petróleo. Entonces, el régimen ya no necesita la ayuda externa, por lo que Occidente ya no tiene muchísima fuerza en el momento de presionar que los diferentes gobiernos del régimen ratifiquen ciertos tratados porque los anteriores que hemos, por ejemplo, de la Comisión que tiene que ver con la mujer y otros convenios, se ratifican gracias a esa presión externa. El boom del petróleo ayuda al régimen a fortificarse, pero las empresas, las petroleras que sí trabajan en el campo, reciben presión de los países de origen. El tema del petróleo en Guinea es un tema que, digamos, que controla Occidente, sobre todo Estados Unidos, pero esas empresas tienen en sus países de origen la presión en el marco de lo que es la responsabilidad social corporativa y les dicen, oye, si no es bueno trabajar en un país con esas características, que no es un país democrático, por lo tanto, había que apoyar a la sociedad civil para que pueda avanzar y seguir trabajando. Gracias a esa presión, la sociedad civil empieza a organizarse y las mujeres se organizan también en grupos feministas. ¿Actualmente qué ocurre? Pues actualmente se puede hablar de dos frentes, el franquismo negro por un lado y la globalización por el otro, a través de las empresas, responsabilidad social y corporativa. Estoy un poco nerviosa y tengo que hablar con Rapide porque si no se me va el tiempo. Digamos que eso ha influido en que el país, el régimen, esté preocupado constantemente por la imagen que se proyecta de su actividad diaria en el exterior. Muy bien, vamos un poquito al tema. Maternidad, soledad y franquismo en la República de Guinea Ecuatorial. Mujer, guiniana, madre y esposa, lo que yo veía en los vestidos de mi madre. Entonces, cuando yo entro, cuando yo empiezo a soledad en la universidad y voy viendo el archivo, ese nodo, yo hice periodismo, es cuando voy encontrando imágenes que relacionan el contexto que se vive en Guinea y la guía de la buena esposa. Las once reglas para mantener a tu marido feliz. Muy bien, aquí tenemos las once reglas que creo que mucha gente se ha leído aquí. Ten lista la cena, luz hermosa, prepara a los niños, minimiza el ruido, no te quejes, etcétera. Se puede encontrar en cualquier sitio. Bien, la sección femenina en el franquismo guineuatoriano, maternidad y soledad de las mujeres. En esa intervención vamos a centrarnos en dos sectores de análisis. Primero, las leyes que regulan la salud sexual y reproductiva de las personas que residen en Guinea Ecuatorial. Y veremos un estudio que se hizo a partir de las consecuencias que producen esas leyes. Si hemos hablado de maternidad y soledad de las mujeres, tenemos que analizar un poco cuál es el contenido de las leyes que regulan la salud sexual y reproductiva. En el segundo lugar, analizaremos la construcción que se hace, la construcción que se hace, cómo se construye la identidad de la mujer a través de la publicidad, no, que es un modelo de mujer que a través de las imágenes se ve como una mujer feliz en el hogar, mujeres muy jóvenes, muy niñas, embarazadas o amamantando, etcétera. Muy bien. Cabe destacar que en el marco de lo que es el franquismo podemos hablar de lo que es la teoría marxista de las políticas públicas. Si las teorías democráticas indican que en los países democráticos, entre comillas, también cualquier grupo social puede canalizar los problemas a través de diferentes vías para llegar a los poderes públicos, el marxismo establece que no, que sí existen grupos sociales, grupos de interés que tienen monopolizados y controlados a los gobiernos y que no solamente priorizan sus intereses, también impiden que grupos no afines lleguen a sus reivindicaciones y se convirtan en políticas públicas. Y ese es el papel de la Iglesia Católica en Guinea Ecuatorial. Ese papel de la Iglesia Católica en Guinea Ecuatorial, que es el mismo que tenía la Iglesia Católica en el régimen franquista español, hace que, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, la idea que incluye ahí como una sigla, penalizará la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, cada vez que se conmemora el 8 de marzo en Guinea, el Internacional de la Mujer Trabajadora, la primera actividad que se hace por la mañana es ir a misa, a las 6 o a las 7 de la mañana tiene que ir a misa, a la Iglesia Católica, para rezar por el día y el sacerrote o el obispo difunde un discurso y el modelo de mujer siempre es la Virgen María. Ya me gustaría que fuera Eva, pero no hay manera. Bien, en cuanto al marco legal, en el 2016, después de que Naciones Unidas, a través de sus agencias presionara al Gobierno de que hoy existen en los colegios muchísimas niñas embarazadas, había que aprobar una política pública destinada a reducir los embarazos precoces, a que la gente tuviera, los chavales, las chavales tuvieran formación en cuanto a salud y salud reproductiva, pues el Gobierno tomó una decisión, que es sacar un decreto prohibiendo que las niñas embarazadas accederan a los colegios. Y entonces, pues, las niñas para matricularse tienen que llevar un justificante de no estoy embarazada y un test, un test de embarazo. Bien, ese mismo decreto, que tiene un nombre bastante bonito, es plan de acción para la implementación de algunas medidas sociales a curro y mediano plazo, etcétera. Bueno, tiene un título muy largo que no termina de costa. También incluye ese decreto la contabilidad de las solteras, es decir, cada presidente de la comunidad o cada nivel de gobierno debe contabilizar cuántas solteras residen en su zona para tenerlas controladas, porque, bueno, pues soltera es un problema para la sociedad. Por ejemplo, yo soy un problema porque soy soltera. Bien, y luego hace poco se publicó, hace poco, en el 2020, una ley sobre salud sexual y técnicas de reproducción humana asistida para fomentar la natalidad. Pero esa ley, que fomenta la natalidad, valga la redundancia, no recoge un plan de ayudas para las personas que quieren ser padres o madres. Entonces, penaliza la IDE, tanto para las personas que practican, tanto para los médicos, por ejemplo, tanto para la mujer o la niña que aborta, y solo permite el disfrute de las técnicas de reproducción humana y asistida a los matrimonios heterosexuales. Por lo tanto, la ley discrimina a las mujeres solteras, a los varones solteros y a las personas LGTBQ+. Bien, en el campo, después de, como en el 2017, desde el momento en que sale a la luz el decreto que prohíbe que las niñas embarazadas puedan acceder a los diferentes niveles de enseñanza, pues la ONG IRMA, fundada por Anastasia, mamá Anastasia, así la llamamos en Guinea, Anastasia Anzada, ella es guineana sevillana, ahora es en Sevilla, por razones de salud, pertenezco a lo que ella misma llama relevo, es decir, la gente que se va a quedar con la ONG porque ella está bastante, ella está mayor, tiene setenta y pico de años, y a través de la Unión Europea, ella gestiona un proyecto, y el proyecto, el proyecto Punto de Información Juvenil de Guinea Ecuatorial, Pige, la Unión Europea es la financiadora, el objetivo era facilitar el acceso de las niñas y mujeres a la información y recursos en materia de salud sexual y de productiva, ¿no? El proyecto fracasó por la resistencia de las instituciones públicas, pero, de alguna manera, pudimos llevar a cabo una sola actividad, que es una encuesta nacional sobre la situación de la salud sexual y de productiva en adolescentes de ambos sexos, escolarizados o no. El trabajo no está publicado en ninguna parte por diferentes, por diferencias que surgieron entre la Unión Europea y la ONG, pero, gracias al permiso de Mamá Aná, que es la presidencia de la ONG, puedo, de alguna manera, hablar de la encuesta, porque, entre otras cosas, yo la coordiné, así que, bueno. La muestra, cuando hay 3.000 jóvenes y adolescentes de entre 10 y 20 años, de ambos sexos, solo pudimos encuestar a la mitad y solo a niñas. Decidimos empezar con las niñas como una parte prioritaria, por si algo salía mal, y luego ya seguir con la parte de los niños, ¿no? ¿Resultados? ¿Cuánto tiempo me he quedado? ¿Diez? Bueno, el primer problema que nos encontramos tiene que ver con la trata de niñas con fin de explotación sexual y laboral. Gran parte de las niñas vivían con personas que se habían ido al entorno de la periferia para buscar niñas que van a venir a casa a trabajar como mamás de casa, mientras estudian, etcétera. Bueno, ya cuando se publique la encuesta, yo podré visibilizarla por ahí. Bien. También descubrimos que, entre las preguntas, ¿no?, que formulamos, que, por ejemplo, si las adolescentes vienen a mantener relaciones sexuales alguna vez y con quién fue en la primera ocasión, el 82% de las encuestadas respondieron que sí, que sí que habían mantenido relaciones sexuales. El 38% admitió que la primera vez fue con los novios, el 26% con un familiar, el 9% con un amigo, el 4% con un vecino y el 3% con un profesor del colegio. No es la primera vez que más vivieron relaciones sexuales. Segundo dato, cuando se posicionan las niñas, confesaron no haber sufrido violencia sexual. Sin embargo, un 34% sí con sus novios, es decir, las que sí sufrían violencia sexual, las sufrían en el marco de las relaciones sentimentales, es decir, cuando las familias se van al entorno rural, en el marco de la trata de personas, traen a la niña, le prometen a la familia que la niña va a estudiar, la niña estaremos enviando alimentos y todo lo demás. Cuando traen a la niña, le buscan un novio, que ese novio es el que se encarga de mantener, de pagar sus gastos. Entonces, esa violencia que se producía, que se produce en las relaciones con el novio, tenían que ver con ese tipo, ese perfil de novios, novios impuestos, porque las familias que acogen a esas niñas no quieren asumir el gasto económico que supone tenerlas en las familias. El deber de proteger, respetar y hacer cumplir, que según el derecho internacional, le corresponde a los estados. ¿Dónde reciben la niña de educación sexual? Descubrimos. Pues el 43% recibe la educación sexual en las iglesias, que son católicas y evangélicas, y protestantes especialmente. Y en las familias que son cristianocatólicas o bantúes, de tal forma que la educación sexual que reciben allí es la educación sexual marcada en lo que tiene que ver con el conservadurismo. Solo un 11,4% señaló que en la escuela había recibido educación. Bien, también habíamos introducido el apartado mujer, mujer guineana, madre y esposa, para saber qué es lo que en casa, en la familia, se enseñaba como parte de la educación de la niña. Pues el 15% de las niñas le conoció que en casa las educan para estar siempre guapas. No sé si se acuerdan de las 11 reglas de la esposa, la guía de la buena esposa de la que hemos hablado antes. Muy bien. Aprender a realizar la labor del hogar, el 13%. Estar casadas, tener hijos e hijas, no salir de casa sin permiso, el 16%. Es decir, nos habíamos dado cuenta de que ese modelo de esos valores educativos canalizados a través de la sección femenina sí que siguen en las escuelas y sobre todo en las familias. Solo un 9% reconoció que recibe de las familias el adiestramiento de que la mujer y el hombre son iguales en derechos, deberes y obligaciones. En cuanto al acceso a las cargas técnicas y mejor pagadas, solo un 7,4% señaló que la mujer puede ser ingeniera y solo un 6 que puede ser presentada en la República. El 16% de las niñas reconoció que no usa anticonceptivos y los lugares de acceso frecuente a la información sobre salud sexual y reproductiva son la iglesia y las familias. Uso de anticonceptivos caseros. El 74% señaló que utiliza para abortar X-Ray es una bebida que tiene la cafeína acentuada. El Body es una cerveza que tiene el mismo porcentaje de alcohol como el vodka, la bebida rusa, aspirina UPSA, paracetamol, ibuprofeno, en fin. Y luego también el 60% reconoció que había abortado alguna vez a pesar de que el aborto está prohibido. ¿Dónde? La mayoría en las clínicas chinas que no reúnen garantías de que se pueda hacer un aborto bien hecho. Y otras reconocieron que abortan con agua fuerte o con lejía. El 10% de las niñas encuestadas de la clorosa eropositiva un 60% señaló que nunca se había ido al médico para verificar su estado en cuanto a salud sexual y reproductiva. Queríamos saber si los centros educativos tenían información sobre las niñas que abandonaban la escuela porque estaban embarazadas. En los centros nos dijeron que no tenían ningún tipo de registro y que las niñas desaparecen cuando se saben embarazadas y reaparecen después del parto negando que han sido madres. Y luego suelen decir, no, que yo estaba enferma, de tifoidea y luego me fui, etcétera, por miedo a las burlas del compañerismo en los colegios y del profesorado. ¿Por qué? Porque se ha convertido en estigma estar embarazada. Y también algunas niñas incluso cambian de ciudad para que no las reconozcan, ¿no? El cierre del cuestionario, pues, recogía una pregunta que nos pareció reveladora, ¿no? Es decir, si los centros no conocían, no tenían ningún registro de, no sabían cuántas niñas habían ido de la escuela porque estaban embarazadas, pues queríamos saber si las niñas sí sabían, ¿no? El 60% conoce a más de una, es decir, el 60% de las niñas encuestadas conocía a más de una niña que había dejado la escuela porque estaba embarazada. El 25% conoce a solo una y el 15% no conoce a ninguna. Las niñas que contestaron no conocer a ninguna niña que había dejado de estudiar por haberse quedado embarazada se encontraban en la escuela primaria. Eran niñas de 10, 11, 12 años que eran muchísimo más pequeñas, ¿no? Por lo tanto, el 85% de las niñas encuestadas sí conocen, dijeron que conocemos, sí, al menos una niña que ha dejado de estudiar porque está embarazada. Pero las instituciones públicas dijeron que no conocían, solo casos aislados, ¿no? Pero en la encuesta las niñas revelaron que sí. Mujer guinana, madre y esposa, la mujer en el espacio privado, la soledad, es decir, a nivel institucional se emiten los medios de comunicación y en la publicidad constantemente imágenes que perpetúan la permanencia de la mujer en el espacio privado. Y eso empieza, por ejemplo, en Guinea, a las 9 de la noche, que es cuando se emite el informativo estelar, si se puede llamar así, el informativo empieza con dos vídeos propagandísticos. El primer vídeo es de la primera dama que aparece aquí en la imagen, al lado del presidente, y se muestra la primera dama cuidando a enfermos, a personas desavorecidas, digamos que lo que hace la mujer en el espacio del cuidado. Pero después aparece un segundo vídeo donde se ve al presidente inaugurando edificios, haciendo actos, siempre suena una canción de fondo, la canción de fondo que suena en cuanto al tema de la primera dama tiene que ver con mamá, siempre hacen referencia a mamá, mamá Constancia, la curadora, la madre de sus hijos, la madre de la nación, pero cuando ya se hace referencia al padre, ya se hace, digo, al presidente, ya no hacen referencia a papá, hacen referencia al jefe, jefe de Estado a bien. Esa imagen, es decir, aparte de que para el hecho de Marcio y en otro momento la Virgen María es la imagen de mujer, también ella, en cuanto a asistencia femenina, representa esos sectores del cuidado, de la ayuda, de la colaboración a las personas con disfuncionalidad, etc. También, por ejemplo, el papel que tenían aquí las maestras en la época franquista no es diferente al que tenían las maestras allí, en el nivel de la escuela primaria y preescolar hay muchas mujeres, a medida que se va subiendo de nivel universitario y un poco más arriba se encuentra ya un techo de cristal. Aquí tenemos la imagen del uniforme, cada vez que se conmemora el 8 de marzo en Guinea se lleva un uniforme, ¿no? Y ese uniforme lleva imágenes que representan a la mujer. Aquí tenemos a una maestra y al lado a una enfermera, pero aquí está el uniforme que se repite constantemente, aquí se ve a la mujer desde el origen, es decir, la mujer no tiene que salir de, tenemos a cada mujer de los grupos étnicos, mujer visión, mujer bubi, mujer fan, mujer nubi, y cada una con indumentaria y con objetos que representan la época antigua, ¿no? de la recuperación de esa África antigua en contraposición con la África del progreso. Mujer, madre y soledad, por ejemplo, los libros que emite el Ministerio de Sanidad y otras instituciones que trabajan en Guinea siempre muestran en la portada a la mujer con el niño, sola. No, difícilmente se puede encontrar al hombre en una imagen si no es por tema de el hombre paga, si no aparece ahí como el pagador, si es por tema de cuidar o por alimentación o por todo lo que fuese, siempre se muestra la imagen de la mujer. Aquí tenemos a Visila, la virgen de la isla, en todas las imágenes siempre aparece con un bebé, un bebé cargando a un bebé y aquí tenemos a un misionero. Este es un dibujo que de alguna manera representa el pasado y el presente de Guinea, ¿no? Que es una convivión, estoy terminando. Aquí tenemos la publicidad de una farmacia donde se ve a un adolescente amamantando, ¿no? Y no una mujer adulta, ¿no? De más de 30 años, que sería lo ideal, pero siempre son adolescentes. Por ejemplo, aquí el centro de promoción social es de la primera dama, en vez de que se diga centro de promoción de constancia mangue o naná, siempre se hace referencia a algo que tiene que ver con el espacio privado, ¿no? Naná mangue. Aquí tenemos a una mujer feliz con su bebé publicitando el nido, una leche y esa imagen me parece la más solitaria, ¿no? Hay varias, pero para que no me echen, no sigo. Aquí se ve, por ejemplo, como una enfermera está teniendo a una mujer embarazada que sea enferma de paludismo y está sola. Lo normal es que si estás embarazada estés con tu pareja o que la pareja coja la medicación, por ejemplo, o tenga el vaso y todo el comprimido un poco para transmitir la imagen de Kirá, de no, no. Y luego se ve a la mujer también aquí ya de noche colocando la mosquitera en su cama. La cama es de una plaza y aquí se ve la soledad. Las fotos tienen muy mala calidad, las he hecho yo. Está prohibido hacer fotografías por allí sin permiso de emisores. Entonces, cuando puedo saco el teléfono móvil para que no me vean, no me lo quiten y me digan bora todo lo que tienen. Hago una foto, pido perdón por si han visto fotografías muy feas, de muy mala calidad, las hago en circunstancias muy difíciles y bueno, hasta aquí. Lo siento, sí. Gracias. 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 Gracias.